Hola amigos, muy buenas noches aquí en la Caja de Pandora, soy Luis Palacios y hoy tenemos unos invitados que ya veis que son de alto standing, como decimos. Aquí tenemos a Fran Parejo y también tenemos a Haconor, que vamos a hablaros de un viaje. Antes de empezar a saludarles, deciros que ya tenemos montado en Aulas Pandora y en la Caja de Pandora.eu y en Viajes Aladino lo que sería el recorrido del viaje de lo que queremos plantearos al final del vídeo, que sería este viaje a Israel, en el cual también estaremos un poquito en Jordania y será de 8 días, 7 noches, del 21 de julio al 5 de agosto. Y bueno, así en a título para que la gente pueda entrar un poquito desde que se puede trabajar o que se va a visitar. Aparte que vamos a estar en muchos lugares de Israel, el mar muerto, Canaam, bueno, pues desde la época del post diluvio hasta Jesús de Nazaret vamos a desmonorar un poquito, desmontar, desfigurar un poco pues eso que se habla tanto de los arcontes o incluso de los anunnakis, todo ese legado que dejaron y que de alguna manera desde ahí empezó una cierta manipulación en el planeta. Y esto sería un poco lo que se va a explicar un poquito más adelante cuando estemos ya hablando de lo que es el viaje. Pero ahora sí, vamos a conectar, que tenemos a Fran en Andalucía y a Haconor en Lérida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Muy bien, aquí encantado de estar aquí con vosotros. Y un saludo respetable y sobre todo muchas gracias a Luis Palacio y la Caja de Pandora por dejarnos estar aquí contando todo esto que nos gusta tanto. Bueno, muchas gracias a vosotros. Este vídeo luego también lo compartiremos si queréis en vuestros respectivos YouTube para que llegue la información. Y aquí vamos a trabajar durante una temporada los tres conjuntamente, sea en el canal que sea, y os iremos dando un poquito de información. El tema que hoy con el que queremos abrir la tertulia o el contenido o la ponencia, como queráis entender, es cómo los antiguos dioses nos manipularon. Y esto es cómo vamos a dar paso a que cada uno vaya comentando un poquito su conocimiento. Y ya sé que la mayoría de la gente que estáis aquí lo estáis deseando, pero siempre os digo, si podéis coger el enlace del vídeo de YouTube o de Facebook y lo podéis compartir en sus grupos de WhatsApp o también en redes sociales, nos haríais un favor para que pueda llegar pues toda esta información lo más lejos posible. Pues, ¿quién empieza? Javi, empieza tú, por cortesía. Yo tengo dos temas que me arden, ¿vale? De dos manipulaciones. Una es a escala social y otra a escala genética, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál crees que debería ser la primera, Javier? Dispara. Empieza por la genética. Vale. Lo primero que me gustaría decir es que los textos de Sitchin que ha sido tan denostados públicos, después de un gran furor, Sitchin, luego ser totalmente denostado, pone de manifiesto que en España, que somos un país que pasamos del rosa al amarillo directamente. Entonces, los textos de Sitchin sirven para contextualizar dónde están o que tendrán sus fallos. Y además fueron dictados por los mismos Anunaki. Entonces, ahí me gustaría decir que una gran manipulación es, por ejemplo, intentar hacer entender, con todo respeto, para grandes investigadores que quizás no perfilan lo demasiado que es que el ser humano más antiguo o la plantilla humana es más antiguo que los propios Anunaki. Es decir, los Anunaki pueden ser los creadores de la humanidad moderna tal y como lo conocemos. Pero aún así, es una historia apasionante porque, Javier, vamos a empezar ya aquí directamente sin más selina. La creación, esta genética del lulo primitivo, ¿vale? No es lo mismo que aquellos híbridos que se hicieron posteriormente, fundadores de la hermandad de la serpiente, que son otros con más propiedades, más longevos, porque eran hibridados con ellos directamente. Es decir, está el esclavo primitivo y luego ellos se cruzan los Anunaki. Perdonad que empecé tan directo, ¿vale? Con, es decir, crean un esclavo primitivo para trabajar en las minas. ¿Estamos de acuerdo, no, Javi? Yo lo que creo es que más que para trabajar en las minas y extraer el oro, eso ya es algo que... Lo que ellos vinieron a hacer es crear una granja prisión para alimentarse de las energías de los seres vivos y del planeta. Eso también es otra cuestión apasionante. Pero en un plano físico, las minas las trabajaron, Javi. De hecho, actualmente, una gran manipulación, Luis, hoy, perdóname que venga siempre, porque vengo de Córdoba y es que he llegado ahora mismo en coche y tal, y me hablaba un amigo, el cliente de negocios con oro, que hay un tráfico de oro entre países de, en fin, una historia que por secreto profesional no puedo contar, ¿vale? Y le pregunta, ¿y ese oro dónde va? Dice, pues no lo sé. Hay unas empresas que los compran, pero no a todo el mundo. Es decir, actualmente sigue siendo un tráfico de oro, que la gente no se cuestiona a dónde va todo ese oro, todo ese furor por el oro, si no, no se come. Pues, para hacer el oro, no lo atómico. Claro. Aunque ellos nos comentaron la historia de que lo necesitaran para la cobertura artificial del planeta, que tampoco es descabellado pensar que también lo usan para eso. Sí, bueno. Porque si el oro tiene una órbita irregular o está fuera, ya sea natural o artificial, como satélite que puedes mover la voluntad, o que tiene una órbita, digamos, irregular por choques cósmicos como en el pasado y tal, están lejos del Sol y necesitan recubrirse, ¿vale? Dejen recubrir el planeta con ese oro que sería el mejor metal superconductor para que conservar el calor del interior del planeta. Con lo cual nos vamos al modelo de la Tierra hueca con el suelo interno, ¿vale? Aquí no hemos cargado a los terraplanistas, yo lo siento mucho, ¿vale? Pero nosotros no somos terraplanistas. Entonces, bueno, volviendo al tema. Es cierto que una línea, digamos, fue para trabajar en las minas, pero claro, hay otra raza que tuvieron que ir probando cositas para tener un esclavo, pero que anidase el ánimo. Esto es una clave. ¿No, Javier? Venga por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es lo que dices tú. Cuando llegaron ellos, vieron que había una raza que Anton Parks los llama los Namlu, que eran seres multidimensionales, que estaban en pleno contacto con la fuente original y que tenían mucho poder. Entonces, los controladores cuando vieron eso, los genetistas dijeron, vamos a atrapar a algunos de ellos y con esos genes, con ese ADN, vamos a crear un ser que no sea del todo tonto, que no sea muy tonto, que sepa hacer cosas pero que tampoco sea tan poderoso. O sea, fueron probando. Porque ellos van probando con las razas, con las especies de los planetas que ellos conquistan y que te reforman para crear las granjas prisión, como yo digo. De hecho, Javier, convendrás conmigo en que una forma de plantar una bandera en un sitio, en vez de... Imaginaros que lo de la luna no era una película, ¿no? Como nos mostramos. De plantar una bandera en la luna, su forma de plantar bandera es genética. Es decir, utiliza especies autóctonas con su propio material genético. En este caso fue forzado por la diferencia de cromosomas de 46 a 48, como tú bien sabes. Y que, claro, al mezclarse parte de ellos con la especie autóctoneta de ellos, claro, se mezclan el tema y ya reclaman eso como suyo. Y de cara a cualquier tipo de juicio intergaláctico, que sabes que puede haberlo, ¿no? Es que, a ver, ya estamos aquí mezclados. Y forma ese caos, ¿no? Porque, claro, dentro de la granja prisión y tal, ellos se reclaman posición y son extraordinariamente jerárquicos. Es decir, ya sé que te interesa mucho la clave álmica y energética, pero ciertamente la clave física, por descender un poco a tierra, Javier, es muy interesante porque, de algún modo, ellos nos han dado... O sea, gran parte de la cultura que tenemos, Javi lo sabe, es Anunaki, ¿o no? Sí, 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 sí. Además, es que ellos, cuando llegan a la granja prisión, lo primero que hacen es introducir sus leyes y sus normas y sus controles a las especias que ellos crean, que hibridan. Para que luego sigamos por herencia con esas leyes, esas normas, con las religiones, con los... ¿cómo se llaman? Los sacrificios, los rituales, etcétera. Mira, es un tema muy interesante que el código Hammurabi, que se comenta que fue el primer código escrito, es una pieza de... no sé, de orita, no, que no sé qué hablar es con el... No sé, una piedra de esta... Y claro, ese código estaba, las leyes escritas estaban en cada plaza y en el prólogo se relata que fue entregado al rey por Utusamás y a su vez Marduk. Marduk se la dio a un válido suyo y a su vez se la dio al rey, que además era un híbrido, ¿vale? Esa raza híbrida. Es decir, es que hay mucha confusión con esto. La creación de la humanidad, al momento, es que ellos hicieron allí un pisto genético importante y las pruebas fallidas, que eso es un tema también muy oscuro, que nos llega en forma de centauros, pero que existieron ahí. Entonces, no es lo mismo los que crearon para trabajar en plan esclavo de las primeras pruebas, hace 300 o 400.000 años a principios de llegar, que los híbridos, o sea, que los híbridos anunaki humanos antiguos, que salieron de dos metros y pico y la raza... Adambidio, mil años y pico. Claro, claro, recortaron, bloquearon el ADN de los humanos porque vieron que se revelaban los humanos que llegaba un momento en que se daban cuenta de lo que estaba pasando, de la manipulación que hay en el planeta y entonces dijeron, vamos, después del reseteo, del gran diluvio, cogieron a los supervivientes, a los que pudieron atrapar, otros se refugiaron dentro del planeta, pero a los que pillaron les recortaron el ADN de tal manera que no podemos pasar de 100 años, un ciento y pico. Claro, cuando no puedes tener esas edades, esa longevidad que tenían los antiguos, no puedes darle el mensaje, no te da tiempo de darle el mensaje a las siguientes generaciones y es el problema que tenían antes, que se enteraban, se enteraban los esclavos y se rebotaban. Es que es una cuestión también muy interesante, Javier, que he estado estudiando y he estado analizando, que esa cepa especial, o sea, primero que eran los esclavos, pero hay un momento que Enki, el famoso Enki, dije, bueno, voy a hacer mis pruebas y tal, porque algunas hembras están bien, yo voy aquí a darle cañita, y veis lo que salía. Luego también, mezclando, claro, mezclando híbridos con Anunnaki, a su vez, y al final, claro, de eso salió una cepa de seres más altos y más grandes y que tenían ánima, tenían ánima, y eran más los esclavos y más inteligentes, y al principio Elki no le hizo caso. Pero luego dijo, oye, que estás haciendo una cepa especial, que es esta raza bámica rara, en su jardín de Edén, que era un jardín genético especial. Y entonces, claro, creo que dijeron, bueno, vamos a darle salida porque esto no sirve para trabajar, porque es un tío fuerte, guapera, con inteligencia, y tal, y dice, yo voy a trabajar en la mina, claro, es normal, no es dominado. Le dieron como salida, bueno, pues vamos a gobernar, vamos a mandarlo a ciudades de regentes. Y además, esto es un tema muy interesante, que, aunque parezca mentira, este vestigio de los regentes o los alcaldes de turno más alto ha llegado en forma en nuestras fiestas populares de gigantes y cabezudos. Es interesante. Y fijaros bien que esto funcionó porque, realmente, cuando tú ves un tío más alto, más guapo, más fuerte que tú, tiende a respetarlo. Esto es una cosa que funcionó durante un tiempo, ¿sabes? Es decir, de hecho, ahora mismo, toda la contaminación con los transgénicos y tal, y todo eso y tal, lleva a intentar que en sucesivas generaciones tengamos cepas humanas más atrociadas, mientras que en los de la élite serán más guapos, más fuertes, para que tiende a respetarlo. Esto es un tema muy sutil que está ahí. Pasa que, bueno, siempre hay gente que se revela como el rey David, el rey David que se calcó de una pedrada goleán, por así decirlo. Habría resistencia, obviamente. Pero lo que ocurrió al principio es que lo que llaman ángeles caídos, que era una facción que estaban con Enki, con Enki, con el genetista, se liaron con las humanas, porque las vieron, como ponen las escrituras, ¿no? Que les gustaron y tal, y también para darles conocimiento a los humanos, porque Enki lo que quería es que no fuéramos unos simples esclavos, sino que él ya estaba harto de esta manipulación y de cómo veía que se aprovechaban de los humanos, y por detrás, sin que nadie se enterara, se comenzaron a hibridar, comenzaron a juntarse con los humanos y a darles conocimientos. Entonces salieron los Nephilim, que tenían más ADN Anunnaki, o de estas especies alienígenas, que no humanos. Y entonces eran más fuertes, estaban más activados adenísticamente y eran más rebeldes. Y entonces comenzaron estos Nephilim, vieron cómo trataban a los humanos, los controladores, los que estaban por encima, y se rebelaron. Entonces creó Endil y toda la facción oscura, toda la facción maligna controladora, crearon el reseteo ese, el reseteo planetario, que es el diluvio. Y después la glaciación también, por si acaso. Por si había alguno por ahí que hubiera sobrevivido, rematarlo. Y es eso lo que ocurrió. Es interesante también, Javi, mira, si hablamos de manipulaciones, yo cuando, a mí me encanta estudiar su psicología y su mentalidad, porque sobre todo, aparte de grandes científicos, los grandes genetistas, vale muy bien, pero hay otra parte, que también son muy buenos. Son expertos de estrategas militares, ¿vale? Que eso me fascina. Entonces, una estrategia militar importante de conquista, cuando tú llegas a raza, es borrar la seña de identidad de los pueblos, ¿vale? Ok. Entonces, por eso ahora mismo también intentamos vivir esos tiempos. Es decir, yo creo que los toros no están bien maltratados animales, ¿no? Que por cierto, eso es, hay tablilla a silla de los toros, pero ahora mismo se quiere erradicar los toros, no porque lo que quieren erradicar no tengan sentimientos animales, es por borrar la seña de identidad del español, con todo el respeto para los catalanes que no se escuchan y todo ese error. Pero es la verdad, ¿vale? Son técnicas de intentar borrar la memoria de los pueblos. Entonces, el diluvio fue una técnica muy agresiva, pero también conocemos el tema de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, ¿vale? Donde se guardaban documentos que explicaban precisamente la historia de 450.000 años para atrás, desde la llegada de los anunar. Es decir, una gran manipulación que se ha sufrido como técnica militar agresiva es borrar el registro de la historia del planeta Tierra, que difícilmente está siendo reconstruido ahora con tablillas de estas de Irak y tal, que cuando fíjense que se encontraron muchas, se tradujo muchas sitchis, y que actualmente al final hay un atentado de falsa bandera invaden Irak y saquean el museo. Ya no hay más nada que traducir. Es más, incluso, la famosa ciudad de Eridú, ¿vale? Cuando se instalaron hace 400.000 años, crearon una ciudad de Sipar, Nipur, Eridú, todas esas. ¿Cuántas fotos hay de Eridú, Javier? Una en blanco y negro. No dejan pasar allí, Javi. Claro, claro. ¿Qué no quieren que veamos allí, Javier? Claro, porque en esas zonas, claro, quedan restos de tecnología y de historia del pasado que si la viéramos y si lo descubriéramos, comprenderíamos lo que está ocurriendo en el planeta realmente. Entonces, ellos tienen que borrar todo eso, que no lo borran, lo que hacen es llevárselo, esconderlo, y es por esto que atacan esos lugares, porque quedan restos de tecnología y de información del pasado. Luego, lo trastocan todo, lo cambian, se llevan lo que les interesa para no dejarnos ningún resto del verdadero pasado del planeta y de por qué estamos así actualmente. Luego, eso de los animales y tal que has dicho, esto lo hacen porque se lo dan, estos rituales se los dan a dioses menores, que están más cercanos a esta dimensión, jerarcas menores. Por eso les interesa que haya tantas matanzas de animales, que haya tantos rituales de estos, que comamos carne animal, que bebamos sangre, porque además eso hace que no activemos la glándula pineal y que no ascendamos la vibración, que estemos en un nivel bajo y fácilmente manipulables. Por esto lo hacen. Interesante. Hay otra cuestión también, otra manipulación también que no da tiempo de desarrollar, pero por lo menos apuntarla. Y es que, según mis investigaciones, cuando llegaron a estos números que hace, normalmente la historia pasa a 4500.000 años antes de Cristo, ¿no? Se suele datar. Otro dicen que 800.000, pero bueno, vamos a dejarlo en 450, que yo creo que está bien. Claro, cuando llegaron aquí, no estaban solos, porque hemos visto que llegó a largo investigando aquí y estaban solo en el planeta, estaban solo en el planeta. Pues no, no es verdad. Es decir, estas razas en una aquí entraron y pugnaron con otras que estaban aquí haciendo sus experimentos, que esto en actos parciales, y tuvieron una guerra con ellos. Y al final han borrado todo el rastro de esos otros aliens, entre comillas, que estaban aquí. ¿O no tuvieron una pugna los términos aquí que llegaron con los que estaban antes? Bueno, no, creo que no. Lo que pasa es que ellos van escaneando los sistemas solares, por lo que yo, van escaneando los planetas que pueden ser habitables, que pueden crear las granjas prisión y aprovechar lo que hay en el planeta. Por eso destruyeron a los dinosaurios y tal, porque eran un peligro para lo que somos hoy en día, para la granja de hoy en día. Entonces, ellos pillan una especie de cada animal que hay aquí en el planeta y barren con todo lo demás para hacer más fácil la convivencia de los seres que van a hibridar, que van a crear. Pero claro, tienen que ir probando, tienen que ir probando para ver si es como una granja de animales. Tienes que ir probando a ver si te va a rendir esa granja, a ver si esos animales se habitúan al clima y a las condiciones y cuando ya lo tienen todo bien preparado, todo bien montado, entonces ya lo dejan ahí, ya lo dejan y van realizando controles, van controlando a los animales de la granja para que no se amotinen y tal, ¿vale? Lo van preparando todo. Pero en un principio, si ven que hay peligro para su principal fuente de alimento, que somos los seres humanos que al tener alma y al tener emociones somos más rentables para ellos que no lo que había antes, los aurios. Yo quería comentar que, es decir, la humanidad nuestra, que es del diluvio para acá, 9.000 años aproximadamente, nuestra base atómica está basada en el hierro. Estos personajes que ustedes hablan, que sabemos en Egipto o en Sumeria que podían vivir 22.000 años, su base atómica, su base atómica no era hierro, estamos hablando de cobre o bronce y nos mutaron a nosotros con ellos, por eso tenemos una parte de cobre o de bronce. Pero si nos vamos a más antigüedad, estaba el átomo de plata y el átomo de oro. Entonces, había mínimo cuatro humanidades en el planeta Tierra, dos de ellas, la de oro y la de plata, antes de que ellos llegaran. Cuando ya ellos entran aquí y están en base de átomo, vamos a decir, bronce o cobre, como se quiera llamar, ellos hacen un humano tan perfecto que habían cogido la base de, o sea, otros seres de un universo superior, de un mundo multidimensional, les habían dado un plano del epigeada. Ese epigeada era de base de oro. Al ellos mezclarse con la base de oro, vieron que ese ser no se podía manipular. Y entonces lo hicieron con los animales estos que está hablando ahora mismo, Haconor. Al hacer eso, ellos pierden una cosa, que es el alma. Al interferir y meter la base de cobre con la base animal que había en el planeta, llámese el animal que fuera, que somos nosotros un tipo de humano un poco rebajado, ahí ellos pierden el alma y ahí empieza cuando nosotros ellos hacen la prueba que decimos de la mosca. O sea, es decir, si tú una humanidad, esa humanidad, es decir, la mosca dura un día y tú en un día tú puedes hacer muchos experimentos. Si estamos hablando que esta gente en base de cobre vivía 22.000 años y en plata y hora no se sabe cuánto, pues claro, si reducían a base atómica de nuestra base atómica a la de hierro, a nosotros no nos dejan vivir más de 150 años, con lo cual se puede experimentar muy bien con nosotros, manipularnos y no saber la verdad, que era lo que estabais planteando al principio. Claro, claro, porque, claro, tú cuando solamente vives 100 años y encima llegas a los 100 años reventado, porque el ADN ya te lo han bloqueado y envejece súper rápido, no te da tiempo, si descubres algo no te da tiempo a explicárselo a las siguientes generaciones. Claro. Oye, pues espectacular, Luis, espectacular la explicación. Luego también lo que estabais comentando, para mí la humanidad en la que estamos ahora es después del diluvio, pero si contamos que los pueblos del mar fueron los que invadieron el Mediterráneo, esos pueblos del mar eran la Atlántida y hoy se supone que estaba todo en España, estos dioses atlantes estaban divididos en dos dioses. Estos dioses, por decir de alguna manera, la parte del Levante era una cultura, la parte de Tartessos Atlántica era otra. Unos se basaban en capas rojas y en plumas rojas, que eran los que estaban en la parte del Mediterráneo, los que estaban en el Atlántico llevaban cuernos y capa azul. Estos pueblos son los que originariamente se llaman los pueblos del mar, es cuando entran invaden todas estas tierras, es decir, lo que hoy en día es Egipto, lo que hoy en día también puede ser Sumeria, yo he estado en varios templos en Egipto donde cuando yo veo estos pueblos están representados y estos pueblos durante muchos siglos mandan sobre Egipto y sobre Sumeria. Es decir, estas razas estaban antes que lo que había en Sumeria y de lo que estaba en Egipto. Entonces, si mecalíticamente tenemos que tirar hacia atrás, yo creo que todo lo que es Irán, Irán, Egipto se queda corto porque habría que buscar en los lugares megalíticos como pueda ser España, como pueda ser Irlanda, como pueda ser Escocia ya que esos pueblos del mar estaban antes que los sumerios, para mí, para el pueblo sumerio. Entonces, claro, habría que ver, lo que sí que es verdad que esos dioses que bajaron no solamente se quedaron con, vamos a decir, dividieron el planeta en dos partes, entonces sabemos que tuvieron guerras entre ellos y unos estaban en la India, otros estaban, vamos a decir, en la parte esta de Oriente, pero hay una serie de guerras nucleares que hoy en día son los desiertos que tenemos. Es decir, el desierto del Gobi y el desierto que hay en el Sáhara son esas guerras nucleares que lo que hicieron fue destruir todo tipo de civilización. Si es que se ve, Luis, que en Oriente Medio está arrasado en algunas partes de la Reca Saudí, que hay ahí como una especie de puerta de un templo y la roca ahí partida y cómo ha llegado eso ahí, ¿sabes tú? ¿Cómo ha llegado ese punto? No es de tal a la roca, es de un bimbazo espectacular que han pegado por ahí, pero de dimensiones descomunales. Igual que también, en ciertos textos también, es verdad, revelados, que dicen que, claro, la decisión de los dinosaurios fue un petargazo o una super bomba atómica que cayó en el Yucatán. Es decir, lo que nos han metido como meteorito espontáneo fue por una conflagración entre ellos. Lo que sí es verdad es que, al final, de algún modo todos tenemos razón porque Haconor, en el fondo, dice, bueno, lo hicieron para eliminar, es cierto que a cierto nivel de manipulación, digamos, arcóntica, por así decirlo, se puede inducir la guerra porque interesa resetear. Pero la guerra intestina entre ellos existe. De hecho, son muy importantes porque en los momentos de guerra intestina es cuando, digamos, los seres humanos que somos nosotros que estamos aquí tenemos la chance y la oportunidad más de hablar de estas cosas en estos momentos porque están ellos ocupados en pelearse entre ellos y eso nos favorece, ¿no?, que entre ellos se estén embocados. Y es muy interesante, claro, es muy interesante lo que ha dicho. Los desiertos que tenemos, la gente se cree que son periódicos, no, no son periódicos, es porque allí han pegado en la explosión nuclear, aparte, sabes que hay una cristalización verdosa que se queda como residuo y se puede medir más o menos de cuándo fue y tarda miles de años en recuperarse. Sí, en Mongen Jodaro, además hay restos de la vitrificación esta de la arena y luego también en las escrituras antiguas en el Maz Barata, por ejemplo, es que allí te lo explican, te explican cómo entre ellos tenían batallas y era por esto, por la, por, por, porque un bando se reveló de la corporación se reveló y quiso ayudar al humano, es que todas cuentan lo mismo, que querían darles conocimiento al humano, les dieron conocimientos y entonces crearon estas guerras, entre ellos empezaron a, a luchar con armas, armas con tecnología avanzada y esos restos están ahí, están en el planeta, hay que investigarlo y mirar bien, o sea, observar los, los, los restos y también mirar las escrituras antiguas que allí te lo ponen. La petrificación esta que estabais hablando, yo la he recogido en la meseta de Isa, en diferentes zonas piramidales está esa petrificación de la arena que tiene una fusión a tantos miles de y y se crea, entonces, sabemos que eso estuvo ahí. Luego también quiero, para la gente que os sigue en vuestros canales, que estoy en mi canal, lo he dicho, pero los vuestros no, este libro, lo dejo aquí como, como parte científica, histórica, de gente que realmente es reglada y, vamos a decir, son historiadores, la historia que yo cuento, parte, están aquí los datos, se ven las fotos de los templos de Egipto, o sea, todo como los pueblos del mar entran, entonces, el que quiera, que para que vea que no estamos hablando por habla, que compren el libro y se lo lean, porque yo creo que esto es un antes y un después para quien no lo conozca. Lo digo que mucha de esta información yo lógicamente la sabía antes, pero esta gente me está corroborando que lo que estábamos hablando es real, o sea, es decir, gente histórica, científica, reglada, no estamos hablando de nosotros que somos post-youtubers y lo mismo podemos caer en gracia o no, que investiguen. Seguimos. Si tocamos al tema de la atlantidad, datarla es una de las cosas más interesantes, pero es cierto que es una situación que estuvo antes que Egipto, o sea, acabó una y empezó otra, por así decirlo, que siempre se ha dicho que llegaron con conocimiento, digamos, los atlantes, los que pudieron sobrevivir del hundimiento y tal, pues, llegaron allí con tecnología que ahora la gente o se cae a los secretos y tiende a dominar al resto. Y es muy curioso también el tema de esa guerra intestina, entre ellos, que ha habido varios y se ve, no sé, una especie de intuición como unos conservan una tecnología y otros a otra, es decir, no sé, es como, conservan más tecnología que los demás, pero es como si uno tuviera la gravedad o la antigravedad de las piedras, otras técnicas y los conocimientos lo aplicaban a donde llegaban. Pero bueno, más o menos, ¿dónde creéis vosotros que terminó la atlantidad en el tiempo? ¿O el hundimiento? Yo creo que hace 12.000 años, que fue, que ocurrió hace 12.000 años, cuando lo del diluvio, yo creo que... claro, el diluvio ya está creo que fue aproximadamente 13.000 años antes de Cristo, que ya sabemos por el tema de este famoso reportaje de Robert Baubal y Graham Hancock, que lo explicó la posición de Orión y la peseta de Gizal, que decía que eso estuvo inundado la exfige hace 12.500. Y es lo que nos está diciendo, no que era un pergel, que sí que lo era, sino que ahí fue el diluvio, lo está dando a la fecha del diluvio, que lo inundó todo. Por tanto, Egipto es más antiguo, de hecho, se dice que Egipto, la palabra real de Egipto, el nombre de Egipto es moderno, el nombre real de Egipto, no sé si Luis está de acuerdo, es Kemet. Y podía durar, o sea, eso estaba ahí hace 50.000 años antes de Cristo, Egipto. Ahora, la Atlántida es lo que es más difícil de saber, es más especulativo. Yo no tendría 30.000 antes de Cristo. Yo te puedo decir dataciones que hemos hecho desde Biología y Radioestesia cuando hemos estado ahí con diferentes grupos, diferentes personas y yo he formado gente que han medido ellos por su cuenta. Quiero decir, luego cuando llegaba la noche hacíamos mediciones. A mí, las pirámides, por ejemplo, que están en Llisa y toda esa zona, me salen de 50 a 60.000 años. El templo de la Asfinge me sale 120.000 años, para que te hagas una idea. Hay que ver que el planeta Tierra hace 13.000 años para atrás, antes que hubiera esa desglaciación que hubo, el mar Mediterráneo, incluso el océano Atlántico y otras partes del planeta eran lagos. Se podía pasar andando. Eran mares, lagos. No habían océanos como tal. Entonces, si tú pillas un poco lo que era la Atlántida, iba desde lo que era la isla de Cuba más o menos a las Azores, a las Canarias. Pero hay que ver que yo he visto un plano de hace 13.000 años. Es decir, los norteamericanos en la NASA recrean unos para ellos buscar diamantes en Brasil, recrean como era hace 13.000 años el planeta. Y yo esas fotos las vi por Rodrigo Romo que me las pasó porque era uno de estos que buscaban estos diamantes y tenían las fotografías. Entonces, yo veo la configuración de lo que es la Lemuria, de lo que es la Atlántida, de lo que es Hiperbórea, de lo que pudo haber sido Mu, de la parte, vamos a decir, del mar de Japón con Australia. Y cuando veo esa configuración me di cuenta que lo que sucede es que hay un deshielo muy grande y hay un tercer planeta que hoy en día es de asteroides que revienta, es un planeta ocuoso, ese agua cae en forma de aerorito, por eso lo del gran diluvio, en Marte y en la Tierra y a partir de ahí se crean los océanos. Al crearse los océanos el nivel va subiendo y entonces lo que va quedando de Atlántida poco a poco va desapareciendo. Pero hay una lengua, España, la península ibérica, no es como hoy ese día, la parte del Levante casi no existía como es ahora, estaba metida en agua, pero había una lengua que entraba por el norte, vamos a decir, de lo que es el África, era una lengua que casi iba a Canarias y tú para entrar en el mar Mediterráneo entrabas como en un río. Ahí es por donde entraron los pueblos del mar y donde afincaron su última base, digo su última base que era Tartessos, que era en el Cote de Doñana que es donde están según los satélites las ciudades circulares que cuentan. Pero claro, ese era el final de la ruta de cuando empezaron, vamos a decir, ese de hielo y esos arbolitos a caer que se perdieron, vamos a decir, toda esa tierra que había en el planeta. Entonces, el caos de esas civilizaciones no fue de golpe, fue progresivo, pero sí traumático. Y entonces, ¿qué pasa? Que por eso queda en el recuerdo de la forma que queda. Entonces, contamos que Lemuria es entre Madagascar y la India, había una facción de esos dioses, la otra facción de esos dioses es lo que hablamos en la Atlántida, que cogía lo que yo he dicho antes y luego había otro continente que se llama Mu, que estaba en la parte de... O sea, yo veo hace 13.000 años ese plano, que coge lo que es la Polinesia, la Micronesia y el Japón. Y ese es otro continente. Se ve que estos tres, de alguna manera, hace 120.000 años estaban todos como, vamos a decir, no en guerra, como una edad de oro. a partir de 60.000 años se entran en una fase de guerra, cuando nunca durante 300.000 años la humanidad no había tenido guerras. De golpe y porrazo entran las guerras y pasa lo que pasa, que es el querer poder control del planeta. Que aquí probablemente entrarían estos seres venidos del espacio que no fueron una raza, sino fueron varias. Contabilizan según qué parte del planeta hasta tres. Y hubo una que es la que se hizo el control de todo. Ahora, ¿qué son como eran? Aquí ya estaríamos especulando. ¿La primera pregunta que no era? Este grupo, este grupo que controla el planeta son varias, varias especies. Están reptilianos, grises, mantoides, calios, arios, nórdicos, es que hay de muchas especies, claro, claro. Claro, entonces, lo que sí que podemos saber es que la humanidad como humanos está en todo el sistema solar y en el planeta Tierra. Antes que reptilianos, antes que grises, antes que otras razas. la raza normal es esta, pero manipulada. Si ahora nosotros volvemos que nuestro paso natural del átomo de hierro es al átomo de oro, entonces somos lo que se llamarían inmortales, pero no es porque no te mueras, sí que te mueres, pero es una burra de años lo que vives y con esa burra de años que vives puedes conquistar perfectamente una galaxia. Por eso los humanos estaban aquí antes que ellos, pero claro, tuvieron una degeneración porque tú sabes que el universo se expande, y claro, otra gente detrás va creciendo y va teniendo tecnología, pero se sabe que lo humano estaba antes porque nosotros tenemos, cuando hay la separación de la fuente, está lo femenino y lo masculino, lo femenino en la creación y el alma es femenino, es creación, nosotros tenemos esa parte femenina y esas razas tecnológicas son del lado masculino, o sea, no son inmortales, tienden a morir, entonces ellos tienen que crear una especie de matriz o realidad virtual suya propia para vivir eternamente, que es donde nosotros nos quieren meter, nos quieren meter en ese saco, porque nosotros, al ser álmicos, tenemos como se llaman motores de energía libre, o sea, nuestro alma produce una energía que es la que ellos se aprovechan de alguna manera y ese alma realmente es lo que ellos quieren, la energía de motor libre, nosotros para ellos somos sus motores de energía libre, nosotros no nos damos cuenta que nos están chupando la energía, me refiero a no nos damos cuenta la gente normal, los que son terapeutas pueden ver los chakras, los filamentos grises y esas larvas que se pegan, ¿no? Y pueden ver como eso de un universo masculino intentan aprovecharse los del universo femenino, que seríamos de donde venimos nosotros de la fuente, no sé si Jaco Nor está de acuerdo con esto. Sí, sí, sí. Perdona que no me dé la palabra, pero no es jamás lo que acabas de decir y es que además necesitan consumir energía porque pertenecen a esas, son criaturas tanáticas y pertenecen a esa fuente oscura y entonces para mantenerse más años tienen primero que suministrar energía a esa fuente oscura y luego quedarse para ellos para vivir, pero digamos pertenecen al reino de la muerte como dice Luis y entonces necesitan robar a los demás y para ellos vivir eternamente y luego suministrar la fuente oscura. Es un doble vector que es justo al final lo que dice Jaco. Claro, son una mente colmena, todos forman uno y entonces se van repartiendo esa energía del alma, de la fuente original, las fractales de la fuente original porque eso les da una pseudo inmortalidad, como dice Corrado Malanga, que ellos se alimentan de eso, del alma, del ánima, porque les da una pseudo inmortalidad, o sea, les alarga la vida y como no pueden alimentarse directamente de la fuente original, tienen que alimentarse de sus creaciones, de los fractales. Y luego también lo que ha dicho Luis es muy importante porque además está muy de moda el tema de que es cierto que las primeras culturas humanas tenían unos patrones, o sea, un culto, la diosa madre porque sabían el principio femenino, el divino femenino. De hecho, en algunas fuentes se habla de la fuente original como el divino femenino. Y fueron estos dioses Anunaki venidos del espacio por su formación y composición las que impusieron culturas patriarcales, ¿vale? Que ahora se nos echa la culpa a nosotros que no tenemos nada que está la humanidad manipular y se nos echa la culpa de crear. O sea, el pensamiento de esta criatura es narcisista, sociópata, psicópata. Te acusan a ti de lo que ellos han hecho, ¿vale? Y ahora nos ponen en contra la sociedad, no, de la cultura patriarcal, ¿pero qué dices? Esto lo instalaron Anunaki hace un montón de años. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué quieras que te diga? Entonces, es cierto que es interesante. Nos ocurre que ellos lo que hacen es, como son expertos hackeadores también, te meten cultos femeninos secundarios, ¿vale? Lo invierten, entonces, el culto de la Virgen María, no sé qué y tal, y te ponen algún tipo de culto secundario femenino, pero el culto principal, el masculino, haciendo que Dios es un señor con barba en su trono, por así decirlo. En fin, no sé si se ocurre algún comentario oído de esto. Estarán pitando los oídos a los Anunaki. Yo quiero pensar que en este planeta, vamos a decir, un 20%, un 15%, una población determinada sí que sabe que está conectada con la fuente, sí que sabe que somos algo más, ¿no? Y estamos en un nivel de vibración que, de alguna manera, cuando nosotros vibramos muy alto, esas frecuencias no se pueden pegar a nosotros, o no nos pueden invadir, o no nos pueden hacer daño. Entonces, yo creo que la humanidad lo que tiene que hacer es trabajarse a sí mismo, subir la frecuencia para que, vamos a decir, ese otro lado masculino no pueda penetrar en lo que nosotros somos. Es decir, no tenemos que dejar que con la nanotecnología o todo lo que están entrando ahora o la inteligencia artificial nos creen una matrix paralela en la cual nos secuestren y nos tengan trabajando a su servicio. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, simplemente tomar conciencia y empezar a trabajarnos, vamos a decir, como a un nivel de crecimiento personal o terapéutico para que nuestro aura crezca, la vibración crezca y, por ende, si alguien se acerca a nosotros con una vibración más baja, chuparía de nuestro aura, ellos también crecerían. Pero si ellos tienden también a, vamos a decir, de alguna manera, a organizarse, el otro 80% del planeta, pues, esta gente tiene los días contados porque esa vibración sería tan poderosa, tan motor de energía libre, que ellos ni siquiera podrían pegarse a nosotros. Yo creo que la historia está ahí. Sí, sí, nos lo explica perfecto. Me parece, me parece, o sea, la forma de explicarlo, Luis, ha sido genial, de verdad. Te felicito. Está muy bien. Bueno, pues, si queréis, entramos ya un poco en el viaje para que la gente un poco disfrute también de lo que, de la propuesta que les hacemos. Familia, la voy a comentar un poquito. Tenemos un viaje que estamos organizando a través de viajesaladino.com. Podéis entrar ahí, ahí tenéis a Navas. Tenéis un correo navas arroba viajesaladino.com viajesaladino.com y un whatsapp más 34 626 418 997 y un teléfono. Fijo, todos los datos están en el YouTube y en el Facebook en la pestaña de ver más. Es decir, queréis saber algo más, queréis apuntaros, queréis el recorrido, habláis con Ana. De todas maneras, yo en Aulas Pandora y en la caja de Pandora tengo puesto también el programa que ahora, a medida que vayamos hablando, lo iré poniendo para que la gente lo pueda ver en imágenes y ahora ellos nos irán concretando. Pero, yo mi pregunta es, entrando en este viaje, ¿habéis elegido Israel? También una parte de Jordania y el tema es Anunnaki o vamos a decir arcontico, pero realmente ¿qué queríais? ¿Por qué habéis dicho vamos aquí? Bueno, yo se lo dije a Fran, dije, vamos primero aquí porque ahí es donde empezó lo de los arcontes. Es donde los gnósticos vieron detectaron la manipulación del planeta y luego además para estar allí y notar lo que allí se cuece y pasar por puntos energéticos fuertes, potentes y ver dónde comenzó todo, dónde comenzó la historia de esta manipulación y luego pasar por los lugares donde estuvo Jesús, luego ver allí, percibir lo que pasó allí, los registros acásicos, ver los registros acásicos, qué ocurrió realmente y bueno, haremos ejercicios allí para percibir lo que allí pasó realmente. No sé. El Fran se ha congelado la imagen, ah no, vale. No, no, si me ve, hola. Sí, sí, estás, estás. Bueno, la cuestión, yo tenía otra cosa en mente, pero estoy muy contento de la elección que hizo Javier, además fue iniciativa suya, y ahora mismo estoy muy ilusionado y además voy a dar un dato y es que hay un momento postiluvio, por supuesto, donde Enlil, el famoso Enlil, cambió, uno de los centros de control lo cambió a Jerusalén y creo que sé dónde está y creo que vamos a visitarlo, ¿sabes? Vamos a pasar por allí y voy a decir, ahí estaba escondida la base. Entonces, bueno, aparte de que me hace muchísima ilusión y a Canaán por el tema de Jesucristo, claro, entonces allí se junta el tema de estos dios Anunaki que ya empezaron a cambiar su estrategia en la época de Jesucristo, estaban cambiadas y quién fue ese señor que pasó por allí que ha hecho tanto revuelo y tanta controversia que todavía seguimos hablando de él y viéndole en sitio. Y es cierto, bueno, que yo, bueno, no soy un gran psíquico acásico de esto y tal, mi superpoder es la telepatía que lo he podido muchas veces y tal, pero sí es cierto que estando en los sitios y con cierto ejercicio y estando en contacto con las cosas, con las plantas, Javier lo sabe, uno puede percibir realmente y sentir de corazón con las cosas que han pasado y bueno, no sé, yo estoy ilusionado y aparte, bueno, mi amigo había que afinar con las tonterías en estos años hemos hecho una fortísima amistad, hablamos casi a diario y nos lo pasamos muy bien juntos y entonces, bueno, todo el mundo que venga, pues si se suma, pues mejor nos lo pasaremos y bueno, y del recorrido, pues si no hay, si la gente lo quiere ver y tiene más dudas, pues otro día podemos hablar, hablar más de los sitios que vamos hoy. Sí, yo creo que es eso, que otro, que bueno, si quieres vamos a presentar un momento mientras vosotros habláis un poco el recorrido, pero luego ya nos prepararemos un vídeo más profundo, ¿no?, que se pueda explicar un poquito, yo lo que quería un poquito también era que la gente sepa que lo que se va a hacer es algo diferente porque nadie se le ha ocurrido ir a Israel a montar un, vamos a decir, un grupo, a buscar esos registros, a conectar con el lugar energéticamente, viendo, vamos a decir, el recorrido que hicieron los antiguos de esta manera, no con esta manipulación, yo creo que es algo brutal y muy bien pensado. Y aparte, bueno, hay ciertas cosas que una vez que estemos allí va a ser bueno, ¿vale?, porque nuestra presencia allí va a ayudar al lugar y al planeta, se puede decir. Pues mira, mientras vosotros habláis, si queréis, yo lo estoy poniendo aquí en pantalla grande, espero que se vea en YouTube también, lo he marcado y como veis, aquí nada más empezar, pues bueno, podéis entrar en a holaspandona.com y os vais a la pestaña de viajes y ahí están los viajes, pero veis, aquí tenéis los datos de viajes a Ladino, que también lo tenéis en el vídeo de YouTube y en el Facebook, aquí tenéis la explicación que aquí mis compañeros nos han dado para que veáis un poquito de qué va el viaje y el día 1 miércoles, pues salimos de Madrid, Tel Aviv, el día 2, pues Casarea, Mellido, Camelo, vaya nombre, Galilea, a mí me cuesta, pero bueno, aquí tenéis unas pocas fotos y vais viendo un poquito el recorrido, yo lo voy pasando para que lo vayáis viendo, no sé si, ¿lo estáis viendo cuando voy pasando el recorrido? Creo que no, no. No, solamente vemos como que yo ve congelado la parte de arriba. Madre mía, y yo lo estoy pasando aquí y no se ve. Bueno, si ve la foto, sí, lo normal es que cuando vas pasando pues se va viendo, pero no sé por qué no deja, la verdad que es emocionante Galilea, pero es que de chicos, en el imaginario popular hablaban de Galilea, Cafarnaún, una serie de nombres ahí que, fijaros bien que es curioso esto, ¿no? Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Getsemaní, y te explican todo esto, es curioso que te lo explican todo esto justo cuando eres un niño que no puede comprender estas cosas, ¿no os parece paradójico? Te explican esto a un niño que no puede comprender nada y luego ya esto ya jamás se supo, pues ahora es una oportunidad de mirar todo esto pues con una mirada adulta y consciente y pues van a salir muchas cosas. Claro, y luego estaremos pues en los lugares más importantes leyendo los registros haremos ejercicios para conectar en ese lugar con esa memoria que hay allí porque en todos los lugares hay memoria de lo que ha ocurrido registros acásicos o como lo queráis llamar. Entonces conectaremos y haremos ejercicios para ver lo que ha ocurrido allí realmente. Bueno, pues ahora sí que está pasando un poquito he cambiado de página web y se ve que ahora sí se ve. Bueno, aquí tenéis el programa que podéis verlo y está bastante bien explicado y tenéis las imágenes de los lugares que yo creo que eso os va a gustar. Bueno, yo deciros es que también os vais a basar un poco en los manuscritos del mal muerto, ¿no? Tengo entendido que también queréis trabajar este tema. Sí, luego además iremos para, claro, lo que le dije a Frank que vamos, ya que hablamos de los arcontes pues vamos a ir al sitio donde empezó todo, donde destaparon todo esto, los gnósticos y entonces iremos allá donde descubrieron toda esta información los chamanes estos, los gnósticos. Y claro, esas comunidades semi-agnósticas dices que eran, pues claro, eran los chamanes de la época que dijeron, oiga, usted está controlado hasta las trancas, eran los youtubers de la época, usted no sabe dónde está metido, señor. Y claro, porque están los rollos del mal muerto y los mal muertos del Kun Ram, hay dos, ¿no? Los dos son lo mismo, lo que pasa que en los de Kun Ram lo han ocultado mucho más que no, el de los gnósticos, el de Nahamadi, los de Nahamadi, que también han... Nahamadi, me he equivocado, sí, gracias. Han quitado mucha información, te han dejado las miguillas, pero aún así ves que ellos accedieron a esa memoria realmente a la verdadera información de quién controla este planeta. Además que Jesús, ya lo pone ahí, Jesús los nombraba mucho a los arcontes, ya avisaba a la gente sobre esa manipulación y que Jerusalén es el foco de los arcontes, es donde están. Tierra de arcontes, claro, es que desplazaron a Jerusalén, lo he comentado, es una cosa siempre se habla de Irak, pero de Irak pasaron a Jerusalén. Claro, ¿por qué fueron allá? Claro. ¿Y por qué enviaron a Jesús allá? A un ser tan... que tenía tanta potencia. Porque estaba aquello placallito hasta las 30, o sea, estaba parasitado hasta las 30. ¿Para que sí? Porque es el centro neurálgico del planeta, es donde están. Allí es el punto, es el punto central. Por eso siempre... No sé si es lo que voy a decirlo, pero además es una pasada el que haya visto, con perdón, el autopromo, los vídeos en nuestros canales Deja color en Córdoba cuando vino y tal, que él tiene el sexto sentido, literal, y bueno, es una pasada y que te comente las percepciones y un montón de cosas. No hay mucho más enriquezo. Así que bueno, yo estoy deseando ya. Yo por mí me iba ya, Javi. Yo también me iba ya. Yo comentaros que en el templo de David, que actualmente es una especie de figurat y en ese figurat no sé si ya habéis visto que hay una pieza que pesa más de 100 kilos, hay 100 toneladas, perdón, que es una pieza entera. O sea, es decir, cuando vayáis a la parte donde está la pared de las alimentaciones, que se ha hecho arriba la ermita, Bueno, la ermita no, lo de los árabes, ¿no? El templo este que tiene los árabes. El templo de la roca. Sí. Acordaros que ahí hay una plataforma que es como un figurat y ahí está, vamos a decir, una de esas piedras que es un opar que como alguien llegó allí y pudo poner una piedra tan grande que, por cierto, yo le dije a la Ana que lo pusiera dentro del recorrido, que fuereis a ver precisamente esta piedra porque es brutal. Yo si fuera a Israel es lo primero que vería porque es el opar anunaki más grande que podéis encontrar que todavía está ahí y nadie sabe cómo han podido vender ahí una pieza tan pesada. Piensa que coge toda la plataforma de largo. No sé lo que es de ancho porque no se ve, pero coge toda la plataforma que para mí los figurats, si lo vemos desde una parte vista desde el aire, es como si una nave nodriza se pudiera posar. Y digo, no sé si eso... Sí. Exactamente. Sí. Pues sí, allí iremos también. Sí, sí, sí. Además que ya lo dicen que desde ahí es que allí que es el Monte Moria es donde ascendió además Mahoma, se lo llevaron, se lo llevaron, lo abdujeron y lo volvieron a... y también a Ezequiel y... ¿a quién más? Bueno, a muchos se los llevaron a... Aquello era como una pista de aterrizaje, como un portal dimensional, aquello es un portal. Además allí está colocado, están construidas, el domo de la roca, está el templo, fue construido el templo de Salomón allí por orden de Jehová, de Yahvé y bueno, ese punto es potente, por eso está todo allí, está todo allí. Vamos a descubrir algún O-Part más que otro. Están allí, están ocultos a la vista, Javi, tú lo sabes. Están allí, están allí, están allí. Allí vamos a... No se ve tu cámara, por si me sale que tu cámara no está activa. Allí vamos a descubrir... La mía, sí, se ve que cuando he compartido el vídeo me ha desconfigurado la cámara y bueno, voy a intentar, a ver si le doy un momento, lo voy a dar aquí a... Vale, ahora, ahora. ¿Me veis ahora? Sí, ahora. Es que, bueno, lo que he hecho, es que esto es rarísimo. Ya me ha pasado varias veces con el Gipsy y no sé por qué, pero bueno, y eso que hoy he cogido Java y lo he vuelto a instalar para que no pasara eso. Pero bueno, bien, no sé si os queda más algo de decir de la parte de Israel o alguna cosilla que queráis comentar. Bueno, ahora no se me ocurre ya, si eso ya en otro momento. Hombre, yo tengo una cosa muy chula que contar de la boda de canal, pero prefiero contarlo allí. No es por, no es por, no es por los lados, pero prefiero contarlo allí. Está muy chulo. Gracias, muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos los que habéis estado en este directo de los diferentes canales de Fran, en el de Jacono, en el de la Caja de Pandora, porque nos vais a ver en todos los lados. Los que queráis, pues ya podéis contactar con Ana para lo del viaje. Vamos a seguir haciendo vídeos conjuntamente con este tipo de tertulia, este tipo de dinámica, en el canal que sea, me importa. y deciros que hemos disfrutado, bueno, yo por lo menos he disfrutado mucho de mis compañeros. Muchas gracias, Fran, muchas gracias a Conor por esta introducción y esta tertulia que habita. Nada, gracias, gracias a ti, Luis, por todo, por la oportunidad y claro, es un placer y un honor hablar con vosotros. Pues no os vayáis todavía, Fran, que ahora voy a, bueno, Fran y Jacono, que voy a, es decir, terminar el vídeo. Voy a finalizarlo, pero vosotros no os vayáis para terminar de cerrar algunas cosillas. Familia, nos vemos y hasta pronto. El lunes más vídeos en directo. Adiós. Adiós.